Ottawa fue originalmente llamada Byte Town en honor al coronel John Byte, el ingeniero que supervisó la construcción del Canal Rideau. Pero en 1855, Byte Town se incorporó y se convirtió en Ottawa. Dos años más tarde, en 1857, la reina Victoria eligió a Ottawa como la capital de Canadá. El nombre de Ottawa viene de la palabra Adawé, Alonquin, cuyo significado es comercio. Ottawa es el lugar de más de 1.800 empresas de tecnología que emplean a más de 76.000 personas, por lo cual esta ciudad tiene más científicos, ingenieros y doctores per cápita que cualquier otra en Canadá. Casi la mitad de la población de Ottawa tiene menos de 35 años de edad, por lo que es una de las ciudades más jóvenes del país. Ottawa es la séptima capital más fría del mundo. Otras que son más frías incluyen Hulán-Bator en Mongolia, Astana en Kazajstán, Moscú, Helsinki, Reykjavik en Islandia y Tallinn en Estonia. Los visitantes de Ottawa pueden quedarse en un hostal que solía ser una cárcel en el siglo XIX. Y hablando de temas espeluznantes, el hermoso Hotel Chateau Laurier se dice que está habitado por el fantasma de Charles Melville Hayes, el presidente de la empresa que construyó el hotel. Hayes habría muerto en el Titanic 12 días antes de la apertura del hotel.